Esta es una actividad que viene realizando este grupo de sobrevivientes. Es una actividad de memoria, por los que no están, por los pibes de Cromañón. Pero es una actividad también de lucha. Es una actividad, digamos, de compartir un momento lindo, si se quiere. A pesar de tanto dolor, de tanta bronca. De tanta bronca porque nosotros creemos que en realidad nada ha cambiado después de Cromañón. Los cromañones se siguen repitiendo. Pero a pesar de todo, nosotros queremos mantener, digamos, la parte viva de lo que murió esa noche del 30 del 12. Que la parte viva para nosotros es esa juventud que quiso ir a divertirse, quiso ir a un lugar de esparcimiento. Y terminó, bueno, con la muerte de 200 pibes. Tratar de contagiar al otro con este bicho hermoso que es soñar por un mundo mejor. Este año los hermanos, sobrevivientes, amigos, han organizado la marcha de los 10 años con una grilla que comienza en Plaza de Mayo a las 13 horas con unas cantidades de bandas que va a haber. Después va a estar el coro Kennedy, va a estar Leonora también cantando Honrar a la Vida. Después el muchacho Pintos que hizo una canción, que es un uruguayo, que hizo una canción para los chicos de Cromañón hace 9 años ya casi, de Zapatillas en el Aire. Con eso terminaríamos lo que es el... no, no terminaríamos, o sea, sería lo que es el homenaje con bandas y todo. Se iría a la catedral, a la misa, como todos los años, y de ahí saldríamos a las 7 de la tarde a leer el documento consensuado por los sobrevivientes, familiares, padres, todos. Se leen los nombres de los chicos como cada año y saldríamos caminando de Plaza de Mayo hacia 11 al lugar para llegar al horario del suceso. Pertenezco a La Matanza, Rafael Castillo y Ciro Casanova, y por lo general ahí todos los años sabemos hacer un recital. Este sábado lo hicimos con cuatro bandas, cantidad de chicos, donde les hablamos, donde les explicamos que tienen que aprender a entrar, pero también a salir, que denuncien cuando hay algo que no está correcto. Y es el homenaje de ellos, es estar la familia con ellos, es volverlos a sentir en la piel como ese día cuando se fueron.